Brasil es una enorme economía que va a salir de esta situación como ha salido antes de otras crisis. Nosotros tenemos 1.100 kilómetros de frontera común con una de las principales economías del mundo, una de las 10 primeras economías del mundo bajo cualquier estándar que uno la analice. Así que tenemos que ser creativos y sobre todo tenemos que apoyar a nuestros socios porque los amigos se ven también en los momentos exigentes.